Vamos a checar la nueva actualización Como pueden ver, esta es la primera presentación que nos muestra el videojuego Hoy, dos años de mío Es bastante bonito el lobby Se ve agradable, se ve muy muy bien Me quitaron mi ropa, parezco un bolsito, pero ahorita nos vestimos Sacaron bastantes eventos al parecer Verano glorioso, voy ya Ok, reclamamos estos premios gratuitos Para boya una vez te dan un ticket para la incubadora Cinco veces boya te dan un paracaídas bastante bueno Y diez boya te dan una granada al parecer de la playa Esto es lo mismo que ya estaba La recarga Creo que vamos a recargar hoy para comprar el pase de leads Así que vamos a ver ¿Alguien la look rollado? Ok, vamos a girarle A ver con qué suerte tenemos hoy Nada Ya la tenía Incubadora, vamos a ver Siguen los mismos No, no, le voy a girar hasta la siguiente Ok Vamos a girar hasta la siguiente Vamos a girar hasta la siguiente Vamos a girar hasta la siguiente Para ver qué tal están los jugadores el día de hoy Con la nueva actualización Vamos entrando Conozcamos el nuevo lobby Veamos qué tal nos va Y como pueden observar Este es el nuevo lobby Parece que es el mapa de Kalahari Es muy similar Por los huesos ahí Que están Pero se nota que es bastante amplio Está muy bien la verdad Se ve muy Muy bonito Pues este es nuestro nuevo avión Está bastante colorido Referente a la Temática de la playa Y vamos a caer aquí en Brasilia A ver qué tal nos va Esperemos si No nos Vayan a matar Luego luego cayendo Porque si no Estos Estos Sería un Video Totalmente Fail Así que Vienen cayendo Un Dos Seis personas Así que Tratemos de darles Chicharrón A ver qué tal A ver qué tal Corre Vamos esto para acá Por cierto Al parecer hubo Unos pequeños ajustes En la escopeta En la escopeta De dos tiros Veamos qué tal Si le dieron Más atributos O le quitaron daño Vamos a ver Cómo nos va Por cierto Ya encontramos dos paredes Que son bastante buenas Así que Vamos para acá Donde está la gente Me parece Que están ahí arriba Chip Hay gente aquí arriba Nos disparan Por al lado No Aquí no hay nadie Al parecer Están abajo Que no veo a nadie Le volamos la cabeza Muy buena Encontramos AW Me lo llevo Y vamos a ver Cómo nos va Se escuchan pasos Cuidado Cuidado Recargaron arma Y esperemos A que suba Al parecer Está arriba Ponemos mina No No quiere bajar Disparamos Para ver si viene Es parecer No bien Ah ya lo vi Muy bien Lo matamos Nos cubrimos Y nos curamos Dejamos Esa mina Por ahí Así que Salgamos Con cuidadito Sin explotarla Uy Que fail Creí que íbamos A poder salir Y además Encontramos Un chaleco Súper dañado Por aquí Así que Vamos a curarnos Por suerte Traigo bastantes Botiquines Y vamos a buscar Más gente Porque si no Aquí Nos aburrimos Ven como Estos Honguitos Al parecer Murió Súper rápido Toda la gente Que cayó Aquí En Brasilia Caímos Bastantes La verdad Pero Pues a ver Que tal Bueno Bueno pues Les voy a recortar Cuando no haya gente Y en cuanto Encontremos Los vuelvo A Tener por aquí Vale Pues al parecer Tenemos gente Por acá al lado Así que Vamos a buscarlo Se viene en mapa Sus disparos Así que Vamos a ver Que nos encontramos No veo a nadie Pero tal vez Este escondido El campero Porque Cabe recalcar Que Durante Diamante Tres Y cuatro Hay bastantes Camperos Tenemos a dos Gente por acá Al parecer Ya se Mató uno De ellos Y por aquí Está Aquí está Aquí está Le damos Muerte Llevamos Tres kills En modo Clasificatoria Y vamos Por el Diamante Cuatro De nuevo Le recorto El video Y cuando Haya Más gente Por aquí Estarán Tengo Encontré Gente aquí Pero Quien sabe Si me Vaya Matar Porque Es bastante Buen El jugador Así que Vamos a darle Con AW Asómate Y le damos Y le damos Nada más 150 Al menos Ya con eso Se va a Tranquilizar Así que Vamos a Por él Entramos 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 Está campeando Atrás Del sillón No está Se ha ido Así que Vamos a Buscarlo Al parecer Le dio miedo Y se retiró Encontramos Una pared No la llevamos Y Ya lo encontré Así que Vamos a darle Chicharrón Nada más Me curo Y vamos A por él Vamos Siempre La di No vayan A llegar De frente Y Asómate ¿En dónde Estás? Vamos a Ver Vamos a Ver Al parecer Se volvió A ir Por allá Nada más Dispara Y se echa A correr No entiendo Este jugador Uy Casi Nos mata Y Yo creo Que nos va A matar Porque Está muy Difícil Entremos Por él Y vemos Cómo Nos va Lanzamos Granadas Por todos Lados Y entramos A ver Si de alguna De esas Le damos Al parecer Se está Curando Pero me Dejó Bastante Tocado Yo creo Que ya Estoy Muerto Aquí Así Que Enfrentémonos Buena Y valimos Y Se está Riendo Nos veremos Para la Próxima Mafia Fuerza 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 Fuerza